¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Yes! ¡Wow! ¡Ah! ¿Te ves bien? Okidoki yo Is that true? ¡Yes! Okidoki yo Is that true? ¡Yes! Okidoki yo ¡Yes! Okidoki yo La, 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 la La, la, la Okidoki yo Is that true? ¡Yes! Okidoki yo ¿Qué? ¿Estabas en casa? Si vas a estar en casa Al menos ponte algo de ropa ¿Y tú qué? ¡Yes! Okidoki yo ¡John Marlowe! ¡Yes! ¡Ciablos! Oye, yo no vi nada ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Ja!